Viene el Picao, Picao, Picao de Panamá Y aquí está el Picao, Jorge Sánchez En ese lugar, miren cómo se hace cantadera En Besos Rimas, hablamos de Mesías En la fiesta en Boró Y en Rúmen por delante hablamos de El gerente del beso, Jorge Sánchez Por la mañanita, por la madrugada La mujer bonita, oigan la mujer galana El año pasado aquí El año pasado aquí Bueno, verso les canté Esa es la razón por qué nuevamente estoy aquí A mi gente sorprendí Cantando los versos bellos Y hoy con otro destrello Te muestro en este papel Que a mí me sobra el nivel Para enfrascarme con ellos Ay, para enfrancarse conmigo Para enfrancarse conmigo Le hace falta todavía Pues yo tengo la poesía En el jardín, el amigo Este público es testigo Que yo soy un elocuente Un poeta diferente El año pasado aquí Con mis versos le vencí Y hoy los venzo nuevamente Mi canto espectacular Mi canto espectacular Al compás de este torrente Gracias público presente Las gracias le quiero dar Yo nací para cantar Yo nací para cantar Yo soy chola inteligente Yo bajo por la pendiente Espero que no le asombre Y que se aplomen los hombres Que hay una chola de frente Yo conocí a Camaño Yo conocí a Camaño Hace meses, hace días Pero miren qué ironía No ha crecido de tamaño Si quieren se lo regaño A pesar que es un poeta Casi nadie lo respeta En esta carrera dura Por culpa de tu estatura Nunca llegará a la meta ¡Ay! Pero miren qué ironía Pero miren qué ironía Llamado Arcadio Camaño No ha crecido de tamaño Pero creció en la poesía Yo sí tengo gallartía Yo sí tengo garantía En el verso improvisado La gente cuenta, se ha dado Que yo puedo improvisar Este nunca va a llegar Donde Camaño ha llegado Me hay moreno Por la mañanita Por la madrugada Yo no siembro caña Porque se la tumba el viento Que la siembre él Con su propio movimiento Miranda, si les quisiera Miranda, si les quisiera Miranda, si les quisiera No me la doy de ejemplar Lo importante es llegar Y que el público te quiera No me la doy de lumbrera No me la doy de lumbrera Voy a decir de repente Al compás de este torrente Es precisa la ocasión En donde están los marón Que una chola está presente Que una chola está presente Que una chola está presente Mas yo me mantengo activo Juegame vivo María, que te domina el gerente Soy un chico inteligente Aquí donde estoy parado En un verso improvisado Yo tengo la eficiencia A pesar de mi experiencia Muchas cosas yo he logrado Vieron que en la cantadera Vieron que en la cantadera Parece una ironía Que el gerente y María Se han vuelto enredaderas No han cruzado la frontera Porque les parece extraño Se vuelven un ermitaño Y en esto de improvisar Nunca me pueden cantar Como lo hace Camaño Sin nada de desengaño Verán lo que digo yo María no se engañó Se han escaldado los perdaños ¿Qué es lo que pasa Camaño? Yo voy a decirlo así Con ardiente frenesí Yo mantengo mi renombre Yo pienso que estos hombres Son muy poco para mí A Camaño y a María A Camaño y a María Nunca le he tenido miedo Porque saben que yo puedo Vencerlos con mi poesía Yo tengo mi melodía Que me ha regalado Dios Puedo improvisármelos Cuando a mi tierra vengo Porque temor no le tengo A ninguno de los dos A ninguno de los dos Él no le tiene temor Pero el improvisador Arcadio es el más veloz Si hay que jurarlo por Dios Que yo canto por aquí Con paciencia y frenesí Al compás de este torrente Pero me dice la gente Que soy mucho para ti Me acomodo el sombrerito Me acomodo el sombrerito Con ardiente frenesí Él no es mucho para mí Porque lo tiene chiquitito ¿Qué es lo que pasa Camañito? Algo decirte quería Improvisando Pues si yo no quiero Que se desmande Que el hombre que a mí me mande Que no ha nacido todavía Aunque te parezca extraño Aunque te parezca extraño Yo canto con gran empeño Y si él lo tiene pequeño Lo tengo de gran tamaño Aunque te parezca extraño Aunque te parezca extraño Con un timismo y empero Yo me acomodo el sombrero Ya me voy a retirar Porque ya quieren bailar Porque ya quieren bailar Con optimismo y empeño ¡Ay! ¡Ay! Camero hoy se figura Camero hoy se figura Por eso lo digo así Me trajeron para mí A dos pobres de cultura Están cantando basura Y yo que soy intruido Un poeta distinguido Hombre que sabe de tronos Pero a ti yo te perdono Porque andas con tu marido ¡Ay! 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 ¡Ay, moreno! ¡Desempeña tu papel! ¡Desempeña tu papel! Presta atención y oído Si gustas de mi marido Vaya y cásate con él Yo llevo ese timonel Yo llevo ese timonel Con ardientes frenesí Yo voy a decirlo así Yo mantengo mi renombre O me cantan como hombre O se me largan de aquí ¡Ay! Camaño sé que es ligero Camaño sé que es ligero Por los versos que ha leído Pero ya está muy crecido Porque viajó al extranjero Me dijo su compañero Que cuando realiza viajes Como es poco Su pisaje Y es un pequeño puesta Lo meten en una maleta Para no pagar pasaje ¡Ay! Ninguno tiene saber En esto de improvisar Y te voy a perdonar Porque tú eres la mujer Ella me vino a ofender Con un lenguaje fecundo Pero yo no me confundo Porque yo tengo renombre Y si acaso no soy hombre No hay hombres en este mundo Hoy María lo respeta Hoy María lo respeta Yo se lo juro por Dios Yo se lo juro por Dios Que enfrente de los dos Hay una hembra completa Que siempre llega la meta Que siempre llega la meta Que siempre llega la meta Me acomodo el sombrerito Yo te digo El sentimiento se expande Tengo un maletero grande Y tú te quedas pequeñito Tengo un maletero grande Y tú te quedas pequeñito María María quien eres María María quien eres María Una cantora cualquiera Que traja las cantaderas Pura chava canería No eres quien me desafía Para cumplir mi programa Pero no enciendas La llama De mi verso Y mi saber Que yo no voy a tener Compasión con una dama Hay tiempo para más Papá Son las once de la noche ¿Quién es? ¿Estamos bien? ¿Seguidilla? Quiero una seguidilla jefe Jefe quiero una seguidilla Yo tengo que tener Chinchofabra Que a las doce de la noche Miren como ven eso ustedes ¡Ay! Camerro quiere escuchar Camerro quiere escuchar Lo que es una seguidilla Cuando la palabra brilla En este hermoso lugar Yo los voy a deleitar Ante el público testigo Escuche bien lo que digo Con mi décima cantada Frente a la fanaticada En el jardín el amigo He venido a improvisar A pesar que soy pequeño Y del verso me hago dueño Porque yo soy el juglar Que se pone a meditar Para llegar a la cima Y manejar esa rima Ante el público presente Para alegrar el ambiente Por eso el pueblo lo me estima Por esa improvisación Que hace Arcadio Camaño Que aunque no tiene tamaño Tiene grande el corazón Esta manifestación Que se llama seguidilla Yo me voy por esa orilla De la décima cantada Gracias a mil fanaticadas Hoy Arcadio no se que se llama Y Arcadio no se humilla Ministerio de Galar Improviso emocionado Para alegrar a la gente Gracias a público Que ha venido hasta Voró Y nadie diga que no Que Camaño se improvisa Con una mente precisa Porque Dios me concedió cantarle la mejorana Y cantarle la poesía, cantarle con alegría De una manera muy sana Y el talento se engalana en este hermoso lugar Y yo voy a continuar en el verso improvisado Porque estoy emocionado para brindarle la rima Y que almaño por encima en este hermoso lugar No voy a finalizar, que siga ese torrente Porque yo soy diferente El poeta que cantó en el pueblo de Boró Un terruño elocuente, gracias público testigo Los quiero felicitar por venir a acompañar En el jardín al amigo Acamerro Que es testigo de un verso de tal manera Por eso hoy decir quisiera en este hermoso lugar Yo quiero felicitar a todos en la cantadera Al callo de caballo María de Gérez Marín Jorge Sánchez En el recuerdo de los guitarristas Luis En el departamento Así que en el departamento